Abuelo, ¿seguimos con el adviento? Todos los días de diciembre Pecó el hombre contra Dios y se vino todo el mal Hoy sin embargo el mortal puede rezar con amor Feliz culpa eternal que valió tal redentor ¿Cómo está? Dice aquí el poeta lo que leía Vicente Pecó el hombre contra Dios y se vino todo el mal Es que todo era bueno antes que el hombre pecara Es que todo era perfecto Es que el hombre gozaba de todas las bendiciones Del jardín del Edén Dominaba a las criaturas Se comunicaba con ellas Comía lo que quería Pero pecó Hizo uso de su libertad Y desobedeció a Dios Pecó el hombre Contra Dios y se vino todo el mal Todo lo que usted ve La violencia La guerra Todo es fruto del mal Del corazón del hombre Del hombre y de la mujer que no tiene a Cristo Como su salvador Pero ese Pecado nuestro Generó Ya había generado el plan de Dios De enviar un redentor A Jesucristo Para que muriera por usted y por mí En la cruz Lo recibirá Que Dios le bendiga Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go A la huella A la huella A los peregrinos Me estén de una tapera Para mi niño A la huella A la huella Soles y lunas Los ojitos de almendra La piel de aceituna Ay, burrito del campo Ay, buey barcino Que mi niño ya viene A grande sitio Un ranchito de quincha Solo me ampara Dos alientos amigos La luna A la huella A la huella José y María Con un Dios escondido Nadie sabía